Gracias por continuar con nosotros. Y pues hemos invitado a dos dirigentes de la Unión de Comerciantes Ambulantes, un problema que ha venido escalando prácticamente desde el año pasado, se vino recrudeciendo, digo, es ya un conflicto que tiene algo de tiempo, pero especialmente en estos últimos meses se ha venido recrudeciendo. Está con nosotros Mariano Gutiérrez, dirigente de la Unión de Comerciantes de San Jerónimo, San Jerónimo, perdón, y Ricardo Romero, que ya nos ha visitado en otras ocasiones, precisamente haciendo la denuncia sobre el tema de la Unión de Comerciantes de Delta. Así es, así es, perfecto. Bueno, pues cuéntenos, el día de hoy tenemos información, nos llegó el reporte en la madrugada, muy temprano, 5, 5 y media de la mañana, un operativo policial junto con inspectores de mercados, que les evitó la entrada a las estaciones de transferencia, evidentemente todo lo que ello conlleva, la fuerza pública presente en las estaciones, y pues ahí comienza el desconcierto porque precisamente había habido una mesa de diálogo hace unos días. ¿Cómo un día? Ayer, precisamente. Ayer. Vamos a empezar por ahí. La manifestación fue prácticamente hace dos días. El viernes. El viernes. El viernes hubo una manifestación donde hicieron patente nuevamente e incluso tuvieron que irrumpir en la presidencia municipal para recibir atención, no salía nadie, para pedir precisamente ya un diálogo de una vez por todas para poder llegar a un acuerdo y ver cómo pudieran ustedes trabajar. Es correcto. Ahí, ¿quién los recibe? ¿Quién los atiende? ¿Y qué fue lo que se dialogó en ese momento? Mira, el día viernes nos llevamos a presidencia municipal, les hicimos patente en nuestra intención del diálogo, porque yo ya tenía con anterioridad, tenía yo como cuatro días que me he puesto en contacto con el director de Comercio y Consumo para extenerle mi preocupación de que ellos hayan quedado de ir a hacernos un estudio socioeconómico para evitar que hubiera más proliferación del ambulantaje, cosa que estuvo posponiéndome en las citas hasta el viernes, que ya miró la cosa un poco más candente, quiso que dialogáramos, pero ya la cosa ya estaba muy prendida, ya no se podía dialogar únicamente con él. Nosotros queríamos que se juntaran las direcciones que están involucradas en el problema. No hicieron que hiciera un caso omiso, nos trataron de impedir el acceso a presidencia municipal, pues nosotros actuamos de la manera reaccionaria, ¿verdad? Nosotros entramos y sí lo vamos a entrar, pero fue la fuerza, porque ellos provocaron de una manera arbitraria que nosotros hiciéramos eso. Nosotros les dijimos que íbamos a entrar de una manera ordenada y tranquila. La reacción de ellos no fue el recibirnos, sino que cerraron las puertas. Primero cerraron una puerta y ya después enseguida cerraron la otra. Entonces, pues nosotros para evitar de que cerraron comenzamos a forsejar de tal forma que pudimos entrar. El día del viernes no tuvimos ningún acercamiento con ellos. Yo estuve tratando de ponerme en contacto con el director de Comercio y Consumo, porque él le había dicho que me iba a regresar la llamada, cosa que no fue posible, sino hasta el domingo. El domingo me llamó y me dijo que si estábamos dispuestos al diálogo, le digo que sí. Dice, entonces déjame ver para cuándo. Nuevamente me dio otra extensión. Resulta que el día de ayer me dice que sí vamos a estar en la reunión, pero es una cosa así muy repentina, porque me avisa por si alrededor de las nueve y media que entre las diez y diez y media tenemos la reunión. No sé si lo haya hecho con doble intención o haya sido de una forma casual, pero nos está dando una hora más o menos de margen para que yo pueda contactarme con mis compañeros, independientemente en qué punto se encuentran ellos. Pero afortunadamente pues sí logramos de estar a la cita. Pues ayer estuvimos, y este fue el acuerdo que se llegó el día de ayer, en donde recalca que va a haber un horario de tolerancia y que no serán retirados los comerciantes de una forma agresiva, sino que se les invitará a retirarse de una forma ordenada y por su propio pie. Hoy nuestra reacción fue un poco sorprendente y nos sentimos defraudados y traicionados. ¿Cuál era la tolerancia que les habían acordado en un momento dado? No se habla de tiempos, no se habla de tiempos. Simplemente se habla de que hay cierta manera, hay cierto acuerdo en ellos de que puede haber una tolerancia para que nosotros vendamos. No se habla de horario específico tampoco. Pero anteriormente cuando llegamos a este acuerdo, ellos llegaban normalmente entre 9 y 10 de la mañana y nosotros nos retiramos de una forma pacífica. Ya para ese tiempo nosotros ya habíamos vendido gran parte de nuestro producto. Pero el día de hoy sí, fue una cosa muy sorprendente y fue algo desalentador para nosotros. Les marcan una cierta tolerancia en una mesa de diálogo que solamente fue con él, con el director de Comercio y Consumo. No, fue el director de Comercio y Consumo, fue el asesor jurídico de movilidad y el director de operativos de movilidad de Israel. Secretaría del Ayuntamiento. Sí, secretaría del Ayuntamiento. ¿Se firmó la minuta? No se firmó la minuta porque dijeron que era el mismo acuerdo que este. Que ya estaba establecido. Este fue del día 9 de diciembre. Y yo les dije, pues vamos a preparar la minuta para... Dije, no, mira, no tiene caso. Porque el acuerdo que acabamos de llegar ahorita es al mismo de la vez pasada, no tiene caso y ya está. Le gusta de que el más jerárquico detalle es de que usted, le dije al director de Comercio y Consumo, usted no lo firmó y su gente desconoce porque dice que no se ha firmado. Dije, no, no te preocupes, no hay ningún problema de eso. Me lo pueden tener a firmar y de cualquier manera se va a respetar el acuerdo. Incluso aquí están las firmas de las personas que estuvieron el 19 de diciembre y el día de ayer, a excepción del Secretaría del Ayuntamiento. Entonces, ¿de alguna manera les hacen creer que va a haber tolerancia, que va a haber de alguna manera un cese en los operativos? Y su sorpresa fue que hoy a las 5, 5 y media de la mañana, pues prácticamente una valla de cuántos oficiales aproximadamente? En la entrada de San Jerónimo estaba un elemento de Comercio y Consumo, un elemento de movilidad, un oficial de policía municipal y uno de protección civil. A la entrada, para ingresar. Ya dentro había cerca de 12 oficiales de diferentes dependencias. Nosotros quisiéramos puntualizar algo. Nosotros vemos recrudecida la relación entre autoridades y comerciantes ambulantes después de una declaración que da el señor Daniel Villaseñor, donde nos hace una acusación muy fuerte de que somos narcomenudistas. Nosotros empezamos a ver que desde que él empezó a opinar de esta forma, la autoridad... ¿Recrudeció? Recrudeció. Ahora, yo les decía ayer a los que nos atendían, que para mí era muy sorprendente ver que el gobierno fuera reaccionario, siendo que nosotros somos los que tenemos esa característica de ser reaccionarios. Ahora son ellos a los que reaccionan a la orden, no de un servidor público, sino de Daniel Villaseñor. Sale por ahí un pequeño reportaje en un diario, no recuerdo el nombre, pero es digital, donde él dice que el alcalde de Santillana no se debe de sentir intimidado y antes debe de tener mano firme y dura con nosotros. Y después dice, pero se lo digo respetuosamente. Entonces, hoy vemos la magnitud del operativo y vemos que las dependencias antes mencionadas quedan nulas, sino que vemos ya la mano de una orden directa de la alcaldía. Porque un despliegue de tantos elementos y de tantas dependencias pues no lo puede hacer el director de Comercio y Consumo por sí mismo. Vemos más que nada la mano de Daniel Villaseñor como autor intelectual. Ojeciendo presión. Exactamente. Y el alcalde pues como subordinado, así lo sentimos. Correcto. Ahora bien, pues bueno, esto significó finalmente una movilización. Para entender más o menos la dimensión del problema, ¿cuántas personas están agremiadas a sus... En CAUCI. La asociación de nosotros es el CAUCI. ¿Es la unión de todas las uniones? Sí. De hecho, Comercio y Consumo nos pidió un proyecto integral al cual nosotros ya desarrollamos. Ya empezamos a credencializar a nuestra gente. Correcto. Después vamos a uniformarnos. Cosa que ellos mismos se sentaron en la minuta. Bueno, aquí están las credenciales. Yo creo que esto es importante también que se conozca. Vamos, los comerciantes ambulantes ya se organizaron, ya se credencializaron. Y creo que ese es un ingrediente importante. Viene la terminal, viene el número de control, las siglas perfectamente visibles, los datos personales del vendedor, el giro de venta. ¿Estos datos se los pidió la propia autoridad? ¿Les dijo qué tenía que tener la... Sí. De hecho, ellos mencionan ayer, el señor Raúl Fabricio Ibarra Rocha menciona que tiene un padrón de la primera reunión que se tuvo con él en el 2015, cuando él toma la dirección de Comercio y Consumo. Él tiene un padrón y dijo que iba a verificar conforme a las credenciales, iba a acentuarlas en el padrón para brindar el apoyo necesario a los que en realidad lo necesiten. Nosotros accedimos... Es más, ayer yo reuní a los compañeros de San Jerónimo, que es donde yo soy enlace. No somos líderes, somos simplemente enlaces. Correcto. Los reuní y yo les dije de una manera pues alegre, esto va bien, va a haber otra vez una de tolerancia, nos van a permitir vender, nos van a retirar sin quitarnos nuestra mercancía. Y la sorpresa es que hoy nos dejan ir todo un aparato represor, mi hermano. Luego, creo que queda en evidencia que hicieron la tarea, ¿no? Hicieron la tarea... Exactamente. Es una población de cuántos, ya sumando todos los agiliados. En San Juan Bosco tenemos 50 ya credencializados. Correcto. En San Jerónimo somos 32 y en Delta... En Delta somos 29. Correcto. Somos 29. Estamos hablando de cerca de 120 comerciantes. Más o menos comerciantes. Solo comerciantes, sin contar las familias. Exactamente. 120 familias. Exactamente. Algo que nosotros argumentamos a comercio y consumo y a movilidad es esto. No somos un peligro para los usuarios. Somos una ayuda, una colaboración. Tal pareciera que nos quieren cambiar la imagen de ser simples vendedores a tiranos, a unos peligrosos delincuentes, cuando lo que vendemos son productos lácteos, churros, donas. Entonces, vemos tintes bastante desagradables. Han tratado de politizarnos porque tenemos de asesor jurídico a Ricardo Gómez Escalante, pero es un simple asesor jurídico, nos ha ayudado bastante. Y ahora ya quieren incluso politizar el movimiento, que es porque somos de oposición. No, no, no. Nada de eso. Somos gente, somos hombres y mujeres que trabajamos. Esa es la esencia del caos. Somos de oposición, nada más oposición en cuanto a las arbitrariedades que cometen ellos. A la falta de oportunidad que se nos está dando a comparación de otras empresas transnacionales que sí se les da la oportunidad como las que nosotros merecemos y necesitamos. Desafortunadamente, como dice el compañero, las declaraciones de Daniel Vía, señor, han surtido un efecto muy fuerte. Muy negativo. Él hizo un comentario de que él se va a encargar de limpiar las bases de transferencias de comerciantes. Yo digo yo, ¿por qué mejor no limpia los camiones para que comiencen a dar un buen servicio? ¿Por qué no arreglan las unidades y ve que el tiempo sea indispensable, el tiempo de espera de cada ruta? ¿Por qué no arreglan los camiones? ¿Por qué la Secretaría de Movilidad pone tanta atención en nosotros y no pone la atención debida en las unidades de transporte que están muy deterioradas? Que dicen que nosotros somos un peligro para los usuarios. Para mí se me hace más peligroso el que una unidad ande circulando sin ventana. Porque se la quebraron, se la quebraron, pues que la arreglen para que den el servicio. Es un riesgo que ellos deben de correr y que deben de asumir. Entonces, se me hace una cosa muy lógica de que pongan los ojos hacia nosotros antes de ponerlo a un objetivo primordial que es dar un buen servicio a los usuarios. Nosotros estamos ayudándoles a dar un servicio a los usuarios con la venta de nosotros porque son productos de primera necesidad. Entonces, que no nos miren como enemigos, al contrario, nos deberían de ver como aliados. Porque nos estamos coayuvando para que tengan un mejor servicio los usuarios. Y aparte, hacemos labores sociales con los usuarios también. Ya que en las bases de transferencia existe nula existencia de los elementos de realidad para que puedan darles información de las rutas que cambiaron a los usuarios. Hay muchos usuarios que andan batallando para un lado y para otro. Y al final de cuentas caen con nosotros para que nosotros los orientemos. Bueno, el día de hoy hubo una nueva manifestación. Digo, pues se sobraron motivos para hacerla. ¿Hacen una manifestación? ¿No los atienden? ¿O prácticamente no les permitieron el acceso a la presidencia municipal? Nos atienden de una forma muy tajante. Muy tajante en cuestión de que a uno les hacemos ver que tuvimos este encuentro. Y ellos al principio se hacen los osisos. Que lo desconocen. Pero ya cuando comenzamos a decirle de qué se trata, entonces dicen, ah, no, sí, fue fulano, fue fulano. Porque nos preguntaban que quién había ido. Se llama Enrique uno de los voceros de ahí de la presidencia municipal. Pero se pone en un lado muy negativo. Que todo lo que nosotros decíamos nos lo contradecía. Entonces ya vimos que no tenía caso continuar con el diálogo. ¿Realmente el director de Comienzo y Consumo, que era el que tenía el contacto directo, no apareció? No, él no apareció. Yo incluso ya estuve tratando de tener contacto con él cuando estábamos ahí. Y pues no me respondió. Me respondió hasta como unas dos horas después. Ya cuando íbamos yo camino a mi casa. Fue cuando me contestó. Fue cuando le pregunté yo que si estaba todavía en pie el diálogo para el día jueves. Bueno, dice, sí, que estaba en pie el diálogo. Pero esperemos que el jueves sea un diálogo positivo y que no nos vaya a conllevar a que las cosas se agraven. Porque se resulta un poco raro de que cuando tenemos un diálogo con ellos y un acuerdo, suceden este tipo de situaciones. O sea, la mayor parte de que andamos en un diálogo, sí, llegamos y al rato, nosotros comenzamos a vender y de rato llegan los operativos. Y lo peor de todo y lo delicado es de que los inspectores, ellos argumentan de que ellos no saben nada y que les vale gorro los convenios. A ellos no les interesan los convenios porque ellos no saben nada de los convenios. Ellos tienen una orden. Sí, ellos tienen una orden, exactamente. El convenio hoy ellos se los pasan por donde ellos quieren. Correcto. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Finalmente la manifestación de hoy culminó prácticamente entregando los productos a algunos de los comerciantes, entiendo, por el Hospital General Regional. Así es. Vamos, como una protesta, yo diría yo, simbólica. Así es. Y que si hizo patente, era completamente pacífica. Ahí tenemos algunas imágenes. Sí. La compañera Mirna Gómez estuvo ahí. Sí, nosotros, pues ya que nosotros, nuestra mercancía, no íbamos a poderle tener utilidad de ella, ni sacar ningún provecho. Lejos de tirarla o de dejarla que se echar a perder, pensamos en llevársela a la gente que de verdad lo necesita. ¿Verdad? Como una medida simbólica de que hay necesidad, pero es la necesidad provocada por el mal gobierno. De que este gobierno no es un gobierno del pueblo ni para el pueblo. Es un gobierno netamente empresarial para los empresarios. Y por eso fue por lo que decidimos ir al Hospital Regional, que es donde vemos nosotros que hay más necesidad, porque viene mucha gente de fueras. Gente que tiene mucha necesidad, que a veces no tiene ni para comprar un taco, una torta. Entonces, pues decidimos ir ahí a ese lugar. Incluso, ahí cabe hacer hincapié que el alcalde, el director López Santillana, inauguró unos baños ahí hace como un año para los usuarios del regional. Esos baños, desde que los inauguraron, están cerrados. Están cerrados, no han dado servicio. Y él se comprometió a que iba a poner unas palapas, que iba a poner unos juegos infantiles ahí en el Hospital Regional. Y yo no veo ninguna palapa, ni veo ni un juego infantil. Incluso ni los baños los ha dado servicio. Bueno, pues de paso, además de la queja, pues yo creo que también la denuncia de las condiciones que tiene todavía el Hospital General Regional. Pues vamos a estar pendientes el próximo jueves. Entonces, entiendo, esperamos se haga la reunión, se haga la mesa de diálogo. Yo creo que le hace bien a todos, porque estamos hablando de 120 familias. Sí, mire, aquí hay algo que nosotros quisiéramos, ya que nos permites este espacio, puntualizar dos cosas. La primera de ellas es que recordemos que los que estuvieron en el ojo del huracán al principio de año, con las más grandes manifestaciones que se dieron en León desde hace mucho tiempo, fue el transporte. Así es. Los que han estado en el ojo del huracán constantemente son ellos. Se voltea un camión con estudiantes, después se encuentran el huachibús, un autobús, un camión urbano con diésel robado. Así es. Y posteriormente vienen los ataques hacia nosotros. Queremos dejar en claro que si la autoridad se radicaliza, también nosotros nos vamos a radicalizar, pero de una forma pacífica. Ya tenemos dos compañeros voluntarios que están dispuestos a ponerse en huelga de hambre, porque esto es una injusticia. Si tú entras a las bases de transferencia, a nosotros nos argumentan siempre que son zonas prohibidas de comercio, pero hay comercio tácito. Desde que entras pagas, y eso es comercio. Vas y recargas pagobús, ese es comercio. Pagas el recibo del agua, es comercio. Ahí tienen oficinas de contraloría, oficinas recaudadoras de impuestos, oficinas para pagar el predián. Todo eso es comercio tácito, rentan espectaculares, mamparas. Ahí venden Coca-Cola, ahí venden producto de café también, venden periódico. ¿Dónde está que está prohibido el comercio? Entonces queremos igualdad y equidad. Que no nada más se beneficie a las grandes empresas. Si a nosotros nos manifiestan que está prohibido el amulantaje ahí. Si está prohibido el amulantaje, entonces que nos regularicen para que no haya amulantaje. Es lo que pedimos. Otra cosa que acabo de mencionar respecto a lo que el compañero dice, que ya nos vamos a radicalizar. Nosotros responsabilizamos a Villaseñor y a Héctor López Santillana por cualquier cosa que le suceda a cualquier miembro del CAUCIT. Nosotros lo responsabilizamos directamente a ellos. Si le sucede algo a cualquiera de los agremiados del CAUCIT, nosotros lo responsabilizamos directamente porque ellos son los que nos traen nosotros. Nosotros estamos en el ojo de bloqueado por culpa de ellos. Correcto. Bueno, con este último mensaje quedamos pendientes de la próxima reunión el próximo jueves. Y si les parece podemos estar en contacto para ver qué pasa el jueves primero. Y en todo caso los invitamos también para que cualquier cosa que suceda el viernes siguiente estemos en contacto y estaremos manifestando qué es lo que sucede. Finalmente con las expresiones, digo, al margen de lo que vaya sucediendo, al margen de la tolerancia que ya está estipulada en un papel, pues cuál es la acción de la autoridad y cuál será entonces la reacción del opinión de conversantes ambulantes. Yo les agradezco mucho que hayan venido, aunque sea la invitación de último momento. Yo creo que la ocasión lo meritaba. Les agradezco mucho y seguimos en contacto. Al contrario, le agradecemos, Javier, nos agradecemos de una forma reiterada porque siempre nos han dado espacio aquí. Es espacio que se nos han negado en algunos otros medios. Y el espacio también estará para el ámbito municipal, que también nos exprese, nos dé su opinión sobre este tema muy particular y cuáles son las acciones concretas para poder resolver este conflicto. Claro, pues agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Vamos al mensaje, ya vamos a la recta final, la parte informativa de este programa.